La red del agua UNAM La red del agua UNAM es una red social de conocimiento que busca establecerse como un mecanismo de comunicación entre todas las personas que dentro de nuestra universidad trabajan en relación con el agua o tienen intereses ligados al aprovechamiento racional de este recurso. La red del agua UNAM nace como uno de los productos de nuestra participación en el cuarto foro mundial del agua que se llevó a cabo aquí en México en el año 2006. A partir de entonces se integró por voluntad de los universitarios que trabajan en el agua, se integró un grupo de trabajo que participamos activamente en el foro mundial del agua en México y posteriormente también asistimos al quinto foro que se celebró en Estambul, Turquía. La red del agua entonces nace en esa ocasión como una necesidad de los participantes en proyectos que tienen que ver con el agua de vincularse y de tener conocimiento al menos de lo que estamos haciendo en el mundo. Entre ellos está Pumagua, está en forma destacada el Inventario Nacional de Humedales que es un proyecto patrocinado, financiado por el Fondo Mixto Conacit Conagua. Tenemos un proyecto adicional que está en ejecución y es el Foro de Política Pública que siguiendo nuestra trayectoria de años pasados será celebrado el año en que entra y un tercer encuentro universitario del agua que estaremos organizando para fines de este año. Entre ellos está un libro sobre política pública del agua, el currículo para expertos o especialistas en agua en la universidad ampliado de tal manera que podamos producir materiales para que no solamente se tengan especialidades o posgrados sino que también el universitario en general tenga dentro de su cultura, dentro de su acervo cultural, conocimientos del agua y cómo utilizarla mejor. La sala del agua en el Universum es un proyecto que tenemos en incubación y que esperamos muy pronto tenerlo ya en ejecución. Y finalmente un programa de becas. Su organización hoy está en etapa de formalización completa. El día 2 de octubre de 2009 la formalizó el rector en una reunión y después mediante la publicación de uno de sus acuerdos. Esperamos que en los próximos meses la red vaya fortaleciéndose mediante el establecimiento de algunos grupos de análisis y el establecimiento también de otros nodos importantes de nuevos proyectos interdisciplinarios en la red. ¡Suscríbete al canal!